Se hará el acto simbólico de inauguración de las oficinas administrativas en este edificio de más de 1.200 metros cuadrados de construcción con un crédito de 979 mil dólares del BEDE y el parte proporcional al 1.221.000 es de parte de Puerto Vial que ha hecho una inversión importante justamente de la pérdida del terremoto donde perdimos nuestra edificación y nosotros en este gran plan masa donde lo estamos cristalizando poco a poco ya será un tercer componente en la cual para el 2021 realizaremos el proyecto y la búsqueda de financiamiento de un posible, un futuro parque vial y el campamento de agentes civiles de tránsito El edificio se inaugura el día viernes, como lo indiqué cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad con un aforo mayor a 25 personas con distanciamiento en la parte que es el estacionamiento del edificio y las oficinas comenzarán a laborar desde el día lunes 31 de agosto a partir de las 8 de la mañana hasta las 17 horas de manera ininterrumpida En primer lugar al señor alcalde, el señor prefecto, el gobernador el presidente de la judicatura también estarán los señores concejales de Puerto Viejo y las autoridades militares, civiles y eclesiásticas El resto de personas la podrán ver a través de las plataformas del municipio de Puerto Viejo la plataforma de Puerto Vial justamente cumpliendo los protocolos de bioseguridad La prensa tendrá su acceso, tendrá su área destinada para hacer las transmisiones, grabaciones y entrevistas respectivas Justamente será aquí donde estamos en todo el momento el corte de cinta de la apertura del funcionamiento de esta oficina que la hemos llamado una obra bicentenaria Es la primera obra bicentenaria del municipio de Puerto Viejo en este año 2020